El código 2290 Estamos listos, atención Se va a dar la partida, partida en el José Antonio Páez El año 2014, la alargada un poquitico mala Para el caballo Puerto de Palos, quedó en el último lugar Viene King León a dominar la carrera El caballo Emir Gabriel viene a perseguirlo, se coloca en el segundo Mientras tanto Megavatios está atacando y se acomoda en el tercero En el cuarto anda Prince Junior Luego lo está haciendo el caballo Cascos Dorados Enseguida corre Guayacán Luego Rey Cris, viene de por dentro Puerto de Palos Penúltimo anda Myron y May Y se quedó Isaías Forever en el último lugar Pasó Emir Gabriel a dominar en 22, tres quintos Los primeros 400 metros Emir Gabriel está dominando la carrera Mientras tanto a unos tres cuerpos en el segundo Hay pelea con Megavatios que trata de avanzar por la parte interior Luego quedó King León Enseguida viene mejorando ahora el caballo Cascos Dorado Luego Prince Junior, enseguida Rey Cris comienza El avance en el caballo Myron y May Por la parte exterior de la cancha Cuando se están acercando a la última curva 45-4 Los 800 Emir Gabriel está dominando la carrera Megavatios a la pelea También Cascos Dorado con King León Y allá viene el moro El caballo Myron y May Aunque está todavía muy lejos El caballo Myron y May Está avanzando Megavatios por la parte central de la cancha Viene Cascos Dorado por la parte exterior E insiste Emir Gabriel en la pelea Mientras tanto Myron y May pasó al cuarto Y trata de acercarse Está dominando todavía por la parte central El caballo Megavatios Insiste por la parte exterior El caballo Cascos Dorado pero Megavatios Domina la carrera Y les gana el José Antonio Páez El 3 Megavatios En el segundo Cascos Dorado Tercero llega el número 7 El caballo Rey Cris Muy cerca de este El caballo Myron y May Luego estamos viendo allí El ejemplar Puerto de Palos Con Isaías Forever En el Gabriel King León Guayacán Arribando Prince Junior en el último lugar Carreo Y New Roach Y New Roach Guayacán Guayacán El caballo El Caballo Guayacán Guayacán La Cámara Guayacán Guayacán